Pehkía nemetz ti mahtachti, ya comenzó el mes de octubre. Guampehuawits netaxi nehegat, y comienza a venir Don Norte. Tiknawat, ne misetakuigalis, palnetaxi nehegat. En Náhuat hay una canción para Don Norte. Netakuigalis ina, la canción dice. Guindindin, guindindin, pehkwa wits netaxi nehegat. Guindindin, guindindin, pehkwa wits netepe hegat. Guindindin, guindindin, comienza a venir Don Norte. Guindindin, guindindin, comienza a venir La Brisa del Cerro. Huitz haya netaxi nehegat, ya viene Don Norte Pehkía ne metz ti mahtachti, ya comenzó el mes de octubre Guampegua Huitz netaxi nehegat, y comienza a venir Don Norte Tik Náhuatl, ne miseta cuigaliz, pal netaxi nehegat En Náhuatl hay una canción para Don Norte Neta cuigaliz ina, la canción dice Guindindin, guindindin, pehkía ne metaxi nehegat Guindindin, guindindin, pehkía ne mete pehegat Guindindin, guindindin, comienza a venir Don Norte Guindindin, guindindin, comienza a venir la brisa del cerro Huitz haya netaxi nehegat, ya viene Don Norte Guindindin, guindindin, guindindindin, comienza a venir la brisa del cerro